Tengo el taxi delante y me he dejado darle a la E para conducir ¡Lo tengo! ¡Lo tengo en el carraje! ¡Pone aquí Drive! ¿Quieres ver cómo se conducen coches en Fortnite? Quédate hasta el final del vídeo Vale pues chicos, como hemos visto en este Lifehack Es una maldita locura Literalmente Vamos a poder ser totalmente invisibles e inmortales Y ganar cualquier partida Sea pública, de creativo, cualquiera Siendo invisible e inmortal Porque todos son skins de noob Pero harta, ¿cómo se hace? Tranquilo, tranquilo, tranquilo Ahora lo veréis Para hacer esto tenemos que ir a un lugar súper, pero que súper especial Esta plataforma Necesitamos encontrar un objeto súper especial ¿Cuál es ese objeto? Es un objeto bastante, pero que bastante raro ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Cuál es ese objeto? Son unas malditas granadas ¿Y eso es raro? Creo que no del todo, pero son bastante difíciles de encontrar Mira, en este compras me van a salir Let's go, qué buenos hay Let's go, granadas Sí, señor Eh, what the fuck No entiendo nada ¿Dónde están las cosas estas? Vale, Franela, sígueme porque sé Donde 100% hay uno ¿What? ¿Ha desaparecido? Mira, harta, aquí hay uno Ah, no, y ha desaparecido en mi boca Eh, mira, aquí hay uno Perfecto, dime que funciona Desaparece ¿Y eso qué significa? Es que va a significar, hijo de mi vida Lifehack totalmente falso ¿Te acuerdas? Ya que el anterior Lifehack ha sido totalmente falso Y es que literalmente han desaparecido las cosas esas voladoras Estoy literalmente flipando Esta vez 100% nos tiene que salir ¿Y de qué va a tratar este Lifehack? Vamos a entrar al laboratorio de batalla Ya que no quiero fastidiar a ninguna de las personas que esté en partida real Dímelo ya Tranquilízate, tranquilízate Ahora lo verás Ah, creo que ya sé lo que tienes pensado hacer ¿Estás seguro? Pídate el bote y creo que ahora mismo Franela sí que sí sabe lo que vamos a hacer Una vez que Franela me está trayendo el bote Vamos a tener que hacer una cosa Vamos a tener que abrir esta puerta Así de simple Venga, 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 pim, pam, pum, pam Vamos a tener que colocar una pared de madera justamente por aquí Y voy a coger la lancha con sumamente cuidado Para meter la lancha por aquí Tengo que poner la lancha justamente así En plan, y ahora que se tiene que buggear o algo así Es que, es que es bastante, bastante, por así decirlo, complicada ¿Ves? Es que... Es complicado ¿Y qué pasa si lo pongo culo detrás? ¿No has pensado eso, eh, campeón? Buena idea Vale, 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 vale Me está saliendo, eh Me está saliendo Franela Franela Lo han visto, ¿no? En plan, soy un puto genio Soy un puto genio ¿Vale, Franela? No, lo tenía, tío Lo tenía Mira, Arta, es que te voy a decir una cosa, ¿vale? Si lo consigues, te doy 500 euros Franela, lo tengo ¿Estás preparado con tus 500 euros? Tío, que no puedo, mire, estoy spameando la tecla Y no me deja Arta, o sea, literal, que ahora mismo Eres la persona más inútil barra pringada Que conozco en el planeta con esa cara de... No, no, no hay nada que tenga tu cara Empuja, 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 empuja un poquito más para allá Hay que entrar, hay que entrar, hay que entrar Ah, perfecto Franela No, 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 me he metido aquí dentro No estoy dentro Vale, pues hay que meterse dentro Hay que meterse dentro Sí o sí, como sea Voy a entrar con el teclao Métete, métete entre la puerta Y tira para atrás Ah... Se tiene que buggear totalmente recto Vale, Arta Eh... No lo vas a meter Te digo yo que tus 500 euros van a ser para mí Mira que no lo voy a meter Vamos, vamos, conduce, 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 conduce Pero, 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 pero Ahora tiene que salir 100%, eh Ahora tiene que salir 100% Dime que así Es que a ver, el problema es que conseguimos poner la barca así Y 100% nos tendría que dejar Pero como que la barca... La barca como que no, eh ¿Qué? ¿Habéis visto eso, no? ¿Lo habéis visto todo el mundo? Lo estamos viendo bien Lo estamos haciendo bien Lo estamos haciendo bien Corre, ven, súbete ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿A dónde? Pues ahí, justamente ahí abajo ¿No ves nada? ¿No ves solo el suelo? Yo no veo el suelo Yo literalmente no veo el suelo Fratera, no sé lo que acabo de hacer No sé lo que acabo de hacer No sé lo que acabo de hacer Que hay un maldito helicóptero aquí Pero, Arta, ¿qué haces ahí abajo? No sé lo que acabo de hacer Pero... Creo que me ha salido Estoy viendo toda la autoridad por debajo No me lo creo Creo que en esto Sí, que se la... Madre mía Que hay una... No me lo creo No me lo creo Hay una maldita mierda secreta aquí Hay una habitación secreta Franila, no sé a dónde estoy ¿Están viendo dónde estoy? Intenta picar esta pared A ver si me puedes ver Rope, rope ¿Me están bien? No, es tierra, es tierra ¿Es tierra? ¿Pero me ves a mí o no? Sí, sí, te veo saltando Vale, vale, vale What the fuck, hermano Chicos Lo hemos intentado Pero este life hack Es totalmente Falso Vale, chubales Viene el momento que todos estabais esperando El de los coches Se pueden conducir coches en Fortnite Y ahora lo vais a ver La cosa es que ahora mismo Franila Como veis no está Es que no está literalmente ¿Se habrá ido a comer o no sé lo que ha ido a hacer? El caso Vamos a invitarlo para seguir continuando con este vídeo Ya que ahora se supone que tendríamos que seguir grabando Pero vamos a trolearle Y vamos a meterle muchísimo hype sobre los coches Y lo de conducir coches es verdad Nada es click-waiter Así que quedaros porque esto va a ser increíble Vale, chicos Vamos a invitar a Franila Y espero que salga súper bien este troleo Franila, Franila, Franila ¿Qué quieres? Pues tenemos que seguir grabando, ¿no? Vale, pues escúchame El siguiente life hack es súper, pero que súper tocho Pero vamos a tener que irnos al creativo Te digo yo que es el más tocho de este vídeo ¿Y en qué consiste? Consiste literalmente en conducir coches ¿Qué? Arta, enséñame eso ya Literalmente Es como supuestamente como una isla tipo hacker o algo así me han dicho Así que se supone que vamos a poder conducir literalmente coches Y vamos a ser los primeros O sea, vamos a ser los pioneros en la comunidad española En conducir coches de Fortnite Literalmente es que no me lo creo hasta que no lo veo O sea, que me están diciendo que soy un mentiroso Efectivamente Fortnite Car Simulator Ahora cuando cargue la isla lo vas a ver con tus propios ojos Eh, aparecemos como en una especie de garaje, ¿no? En plan, yo literal, a mí no me veo Yo no me veo yo Refranela, estamos en el mismo garaje, ¿eh? En el mismo garaje, yo estoy en el aire, estoy en el aire Vale, 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 claro Esta isla para uno O sea, esta isla es para solamente una persona Vete a otra isla Y simplemente me vas siguiendo a mí Mira, mira, mira Acércate el aceite y dale a coger WTF, vamos a acercarnos al ordenador Your computer is only roll ¡No! Podemos comprar coches, pone The garage space is reserved for your vehicles ¡No! Literalmente podemos tener vehículos aquí en el garaje A ver, y estas monedas ¿Qué es esto? No me lo creo que puedo comprar un maldito coche, Franela Harta, 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 harta ¿Qué es esto? Tengo que cambiar de coche Muévete con el personaje Que estoy cambiando de coche Que sí, que yo también Voy a comprar el taxi, Franela Llego el taxi He comprado el taxi He comprado el taxi, Franela 3, 2, 1 ¡Ya! Estoy en la silla Tengo el taxi delante Y me he dejado darle a la E para conducir Lo tengo Lo tengo en el caraje Pone aquí Drive, Franela Pone aquí Drive, chicos 3, 2, 1 ¿Qué es esto? Soy un coche Soy un coche ¿Qué es esto? Franela, que estoy conduciendo el fucking coche Pero me he muerto No, pero, pero Que te mueres Que la animación está perfectamente hecha ¿Veis? Drive, o sea, no es una imagen No es una imagen que pone el editor No, no, no Mira, le doy aquí Y me transformo en un coche Y me pone GameStar 3, 2, 1 Y aquí estoy, chicos Aquí estoy Pero las cosas ¿Cómo me curo? A ver qué pasa si me estampo contra un coche Claro, me muero Me muero Claro ¿Qué va a pasar si me estampo contra un coche? ¿Cuántas monedas tienes, Franela? Tengo 250 monedas Vale, vale, vale Claro ¿Veis? Apunto a los billetes y me dan 10 monedas Claro Curarse es para el aceite Claro, Franela Somos tontísimos Vale, mirad el aceite Ah Vale El aceite da 35 monedas Vale, tengo otro coche Franela, que tengo otro coche No me lo creo Y pone Drive 425 de vida Tengo, Franela Te he ganado oficialmente En plan, te he ganado En plan Tú eres ahora mismo caca para mí Lo de billetes que estoy conduciendo ¡Este es increíble! Mil de vida O sea, tenemos un montonazo A ver quién hace más puntuación ¿Cuánta vida tienes? Eh, me he muerto porque soy un poco... Vale, la caja esta No la tenemos que abrir Porque es una caja de vaca Creo que me tengo que ir a comprar otro coche ¿Hay otro coche o no hay otro coche? Vale, Franela Creo que no hay mejor coche que el camión Vale, pues chicos En esta ocasión vamos a tener que hacer una cosa súper sencilla Nos hemos metido en una partida totalmente privada Que somos literalmente dos personas Vamos a tener que ir a la oportunidad Conseguir el gancho de Jules Y vamos a ver si realmente es verdadero Que si hay un túnel infinito Vamos a matar a todos los secuaces Sí, sí, lo primero es obviamente matar a todos los secuaces Está aquí la inútil Está aquí la inútil, Franela Vale, 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 tocadísima Ya está, ya está, ya está, ya está Venga, puto Puto, para tu casa Una vez estando aquí, chicos Es muy, pero aquí es muy fácil Es complicado, eh Es complicado Tengo que tirar esto Y como que engancharme a la vez ahí dentro No, tío No, 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 no Así no era Venga, harta, tú puedes Estoy intentando Creo que ya lo... No, no, no Esto no era, eh Esto no era Que me he quedado bugueado, Franela Franela, que me he quedado bugueado aquí Tú, hermano Pero que esto no era Lo tengo, lo tengo, lo tengo No, no Me he quedado paralizado Me había quedado O sea, no me puedo mover ahora mismo No me puedo mover, fijaros Fijaros, no me puedo mover O sea, no hace nada el personaje En plan, puedo hacer de todo En plan, tirar Y toda esa pesca Pero es que no me aparecen ni las armas, eh O sea, literalmente, chavales Fijaros que es que ni me aparecen las armas Bueno, chicos Yo creo que este lifehack es todo Pero yo creo que es verdadero Porque es que dos veces que lo hemos intentado Dos veces que lo hemos falleado Así que ya sabéis Suscríbanse al canal El de programas también está en la descripción Es un 25 mil likes He sido harta Adiós 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 Adiós